bienvenidas muchachas y entramos a la temporada navideña en este canal y qué mejor manera que haciéndoles un recorrido por una de las tiendas de aquí del país a mí me gusta hacerles estos recorridos chicas porque así ustedes pueden ver sin tener que ir a todas las tiendas sino que entrando aquí en youtube ustedes pueden ver que tienen las diferentes tiendas del país así que prepárense porque les voy a tener mucho recorrido y el primer recorrido que les traigo en el día de hoy es de supermiss supermiss es una tienda es ferretería es supermercado y tiene una área muy pequeña donde tiene algunos adornos para el hogar muy bonitos así que yo me sorprendí cuando vi que tenían tantas cositas lindas para navidad hace día que quería grabárselo porque mi esposo fue un día comprar ahí unos materiales y se encontró y me dijo no quieras tú ver todos los adornos de navidad que hay aquí y dije tengo que grabarlo ya así que fui muchachas y en este recorrido pues les voy a mostrar todas las cositas que ellos traen como ustedes pudieron ver a la entrada lo primero que se ven son estos tres arbolitos uno en azul en ese azul rey precioso que es tendencia en este año uno en blanco y otro en rojo que es el tradicional que no debe de faltar en esta navidad el rojo ustedes saben siempre es tendencia el rojo porque es son los colores de la navidad yo le voy a poner una musiquita de fondo y las voy a dejar para que disfruten de este recorrido traté de grabarle pues lo mal paso que pude le voy a dar un dato porque siempre me preguntan que por qué no muestro los precios aquí muy pocas cosas tenían precio porque ellos todavía se estaban montando mucho de los de las decoraciones navideñas espero que disfruten este vídeo regálame un like y si quieren seguir viendo más recorrido y díganme de cuál tienda de aquí ustedes quieren ver el recorrido así que los dejo con este videíto y una musiquita para que disfruten que disfruten Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video.